El Caribe es la gran cuenca, esa región del Caribe. El Caribe, que incluye todas las islas, pero incluye también esa parte que toca el Caribe de América del Sur y de América Central. Así que hablamos del Gran Caribe cuando hablamos del Caribe y del tema de pena de muerte en el Caribe. En términos del tema de pena de muerte en específico, un tema muy complejo en la región. No hay una unidad caribeña en términos de cómo se trata el tema en los diferentes lugares. Hay países abolicionistas y retencionistas. Quizás podemos nosotros decir que hay dos temas muy grandes en términos de lo que es el tema de pena de muerte. Primero, que incluye el 25% de los votos en las Naciones Unidas que votan en contra de la moratoria sobre pena de muerte. Pero además de eso, que hay una alta incidencia criminal. Y las tasas de crimen en el Caribe, al ser tan altas, a veces las personas están buscando las medidas desesperadas que pudieran incluir la pena de muerte. No hay en sí una línea específica o una línea unitaria que estén utilizando los diferentes gobiernos. Hay diferentes gobiernos, hay diferentes movimientos, hay diferentes situaciones en el Caribe. Hay algunos gobiernos del Caribe que desde la creación de los países han sido abolicionistas. Hay otros países que llevan una tradición sobre pena de muerte dentro de sus códigos penales. Hay otros que son todavía un poco más complejos que eso. Yo diría que estamos viendo además también una transición sobre lo que es el uso de la pena de muerte y quizás algunas alternativas de prisión. Lo que es importante tener en cuenta es que aunque nosotros estemos en contra de la pena de muerte, no podemos estar a favor de la impunidad. Así que en la medida en que nosotros atacamos el crimen de una manera correcta y adecuada, nosotros estamos dando un paso adelante. Tienes por ejemplo la isla de Cuba que hace más de 10 años que no ha ejecutado a nadie y además de eso acaban de eliminar lo que es el corredor de la muerte. No hay nadie en el corredor de la muerte en estos momentos. Hay otras islas que todavía están intentando sentenciar personas a la pena de muerte y algunos tribunales, especialmente tribunales del exterior, están impidiendo esa sentencia. Hay otras situaciones como la situación de Puerto Rico, donde el pueblo de Puerto Rico ha rechazado la pena de muerte, pero se aplica la pena de muerte de Estados Unidos a nivel federal, por ser una colonia de los Estados Unidos. Así que la realidad es que hay, y en Centroamérica también hay unas situaciones específicas. Hay unas personas que están abogando por regresar a la pena de muerte como un castigo viable y hay otras personas que dentro de la vía de los derechos humanos le están deteniendo. Así que no hay una respuesta específica a cómo se trata el tema de pena de muerte en el Caribe. Es muy complejo, muy fascinante y por eso es que estamos este año dedicándole el Día Mundial a la pena de muerte en el Caribe.